¿Qué te parece así? ¿Está mejor así? ¿Serás animal? Pues mira Lorenzo Pobrecita, ¿qué culpa tiene ella? ¿Qué es ese aparato? Esto se llama, aquí se llama palometa ¿Palometa? Palometa, la puedes hacer de muchas formas Sarandeada Caldo, la puedes asar Y quitarle la carne y hacer la machaca Hay muchas formas En esta ocasión la vamos a hacer Pozolillo Para aquellas personas que se pregunten ¿Qué pozolillo? Van a ver el proceso ¿Cómo la voy a preparar? Ahorita por lo pronto vengo a hacer a trocitos Hay que hacer a trozos Como si fuera un espinazo de puerco En vez de espinazo de puerco Va a llevar esto ¿Vamos a hacer una sierra para hacerlo? Sí, lo vamos a hacer en una sierra aquí con mi compa Rogelio Así es, entonces Voy a mandarle un saludo a mi compadre Chimpa y a mi hija Ah, pues hay que aprovechar Echale, échale un saludazo a mi Lencho ¿Te aprovecha? Claro que sí ¿Ven? Con el Rogelio Así es Así ya, mi Lencho ¿Hay que desparatarla? ¿Cuánto kilo pesa? Pues mira, esta debe pasar como unos 14, 13 kilos ¿14 kilos? ¿De 14 kilos? ¿Cómo la va a prepararse? En Pozolillo En Pozolillo 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 Que más al rato Ya que la estamos preparando ¿Qué es lo que es? Bueno Lleva chile guajillo Chile pasilla Chile pico de pájaro Les voy a decir que tantas cantidad Lo que lleva más o menos ahorita Ya que vaya a ser el proceso Que la voy a preparar Lleva tomate Lleva chile verde Oh, perdón Lleva ceboll y chile verde Y pues hacer el caldo En vez En vez de ni está mal ¿Normalmente cómo se llama este aparato? Palometa En igual de ni está mal Le vas a poner Grano de elote No enlatado Aclarando Elote cimado No procesado Así es No procesado Así es Ha habido muchas críticas Por estar utilizando envasados El no Es lo de menos Lo que menos utilizamos Lo que menos utilizamos Pero hay veces Que sí Puedes Que es necesario Y lo tienes que usar Así es Vamos a seguir el proceso Bueno, pues vamos A meterlo a la sierra No, no, no Espérame, espérame Es muy temprano Unas 8 con 3 minutos Vámonos Ahí están mis amigos 9 kilos 235 gramos Gramos Que malo soy para calcular Ya ves ¿Qué pasó doña marisquera? ¿Qué onda doña lencha? Ay doña lencha ¿Qué? Proceso del cimado de elote A huevo Cimadito de elote ¿Qué tal el elote? Ya mis amigos Miren Este es el que va a llevar El pozolillo Es mejor que lo hagas Tamales Mariquero Pues sí Porque fíjate Que buen diente Que buen diente Tienen estos Estos elotitos Mira Mira Tan perrones A este también le gustan mucho los elotes Ah ¿De eso se trata? Sí ¿verdad? O sea huevo Tienes que Mira Buen dientón tiene Y gracias a mi compa Mira el que nos regaló estos cuchillitos Mira Le voy a limpiar Mira Septimoment Desde Florida Tampo, Florida Así es Mira Muchísimas gracias amigo Pues ahí está Este es el proceso Para hacer el pozolillo Ahorita le mostramos El siguiente paso Así es Así es El siguiente paso Se lo vamos a mostrar Ya que Bueno De una vez Mira Voy a soltar el cuchillito Están viendo Acá en esta cazuela Ahorita voy a cocer este chile ¿No? El chile guajillo Y chile pasilla Ya lo voy a cocer Lo voy a poner a cocer Todo junto también Le voy a echar agua Y ahorita ya que esté cocido Se le saca del agua Y esto va Precisamente A licuarse a la licuadora Mira el hecho Se le mezcla Se le mezcla esto Ya que está Al caldo Del pozolillo Que va a ser con palometa A todo esto se le mezcla Lleva chile verde Lleva ajo Lleva cebolla También enteras Este no va picado ¿No? Entera para que le dé sabor A todo ese caldo Y ahorita ya que lo prepare Ya que lo licuí Y todo eso Les voy a mostrar Es fácil de hacerse Aquí está todo esto Junto Le voy a poner Aquí unos 10 Chiles de pico De pájaro O de árbol Como se le dicen Muchas cosas ¿No? Ya que los cosas Y todo eso Volvemos con ustedes Cuando haga el guiso Pues seguimos con el proceso Del pozolillo Pozolillo Está hirviendo el agua Así es Ya está queriendo hervir Bueno Para este pozolillo Miren Tenemos Tres dientones Tres dientones De ajo Tres dientones De ajo Va a poner Dos chiles Anahay Partidos por la mitad Sin semilla Y una cabeza Una cabeza de cebolla Completita Y también Le vamos a agregar De una vez Vamos a agregar De una vez Sí De una vez Lo vamos a echar Toma al fin de cuentas Esto va a hervir mucho Lo he hecho Va a hervir mucho Y ahorita Vamos a seguir Con el siguiente proceso Este es Es el grano de elote Fresco Fresquecito Así es Regional Lorenzo Nada que enlatado Que envasado No señor Puro natural Puro natural Así es Bueno Así vamos a dejar Esto Bueno Vamos a tapar Y a dejar Que hierva La sal No se la voy a poner Todavía Más al rato Más al rato Lorenzo Y vamos a seguir Con el segundo ¿Qué más le vas a poner De verdura? No, no Esto aquí lleva De verdura Así Espera que hierva Aquí en esto En esto mira Como podrás ver Lorenzo Como podrás ver Mira Aquí tengo ya Los chiles cocidos ¿No? Chile anajay Guajillo Chile guajillo Chile pasilla Y chile pico de pájaro De esos tres Sí Repito Chile pasilla Chile guajillo Y chile pico de pájaro Que ese es picocito Para que agarre Un saborcito Picocito sabroso Ya este lo voy a licuar Ahorita Y directamente Se va a ir Aca Bueno Y ya Lo voy a licuar Y echárselo Para que Para que Se esté sazonando El granito Que estoy agarrando El sabor Ya un rato Vaya que estoy viendo Y todo eso Es cuando voy a echar Los trozos De palometa Se tapan Y esperar a que esté ¿Qué le está sacando Los chiles? Los chiles que cocine Entonces le vamos a poner Mira Esto Esto es muy importante Que chale No pasarse tampoco Porque si te pasas Te queda amargo Y cuidado con eso Se mira la luz No, no, no Espérate que lo pruebes Más bueno va a ser Espérame Esto le vamos a ofrecer A la persona Que venga Así es También Claro que si Un plato de pozolio A nadie le cae mal Miren yo Así es Mira Mira Ve el colorcito Que está agarrando Mira Queda elegante Te lo voy a poner Otro poquito más No mucho Para que no se pase Bueno Ahí está Con este Quedando colorado El caldo A esperar A que hierve Y hierve Y hierga Voy a agarrar el grado Lo voy a probar Ya que esté Vienen los trozos De palomero A la siguiente ¿Por? Así es ¿Por qué? Ya que estén Porque el pescado Es más fácil De coserse Se cose más rápido Entonces si lo he hecho Junto con esto ¿Qué va a pasar? Que el pescado Se va a coser Se va a desmoronar Se va a deshacer Aclarando ¿Me entiendes? Ya que esté esto De rato Volvemos con ustedes Mira Lorenzo Ay bonito Que bien Mira Lorenzo Mira Esto es muy importante ¿No? El oyejo Seguiste Lorenzo Hay que limpiar El oyejo Muy importante Cuando están Lejando melcocha Que están Cociendo caña Eso se llama Mira Lorenzo Eso Eso que le quita Se llama Norrote Norrote Bueno Bueno A lo que sigue Mi Lencho Ahora si viene Lo bueno Y cuál es lo mero bueno Esto que está aquí Mira Trozos de palometa Ya previamente Los cortaste Con tierra Exactamente Ahí van a ver El proceso El pescador Así que estaba Cuando se los enseñé Hay que echarlos Hay que echarlos Mi Lencho Hola Muy bien Muy bien Mira Esto pues Lo que le quepa La va a poner A mi Lencho Previamente Así que Mira Yo creo que van a caber Todos Mi Lencho Como no 9 kilos ¿Cuánto? 9 a 200 Si Fera Va a salir En el video Bueno La cucharona La cucharona Acá está Acá está Lorenzo Mira Mira Lorenzo Mira Muy bien Quieres que se mezcle Andale Sí Claro Ahí está Ya Ahora Hay que taparlo Hay que taparlo Que hierva Y esperar A probar el pescado Que esté Y pues Al rato Los probamos Al rato Los vamos a probar A ver como queda Lorenzo Esto ya estuvo Oye Te fuiste Te maquillaste Mientras que la comida estaba Aproveche Marisquero Cámbiate Jajaja ¿No le veas? ¿No le veas? Fierro 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 Bueno Lo más costumbre Es Pozolillo Esto es El Pozolillo Pechua amarillo ¿No le veas? Borre un cío Pechua amarillo ¿No le veas? ¿No le veas? ¿No le veas? A ver Voy a agarrar uno Este Que es mejor Por aquí Mira Esto es Pozolillo Le veas Mira Mira ¿Estás viendo? Ay papá Le voy a echar Un poquito Caldito Ahora sí Papá Esta roja Se coció No 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 Soy el mismo No más Que he cambiado Ahora Soy el mismito Miren Para mi gusto Y el gusto Pues de muchas personas Se le pone limón Cebollita picada A mí me gusta Natural Si te lo comes natural Te invito a que lo pruebes Está elegante Esto El último Wow Este si tú lo quieres acompañar Con tortillas No pasa nada Acompáñalos Pero te los recomiendo Con tostaditas Mira Mira Ya lo andamos Elegante Caliente Bueno Pero Esta es una de las comidas Principales Los principales Que hicimos ahora En el festejo Diga Mira Mucho muy bueno Otro 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 Y a cortar Lorenzo Tenía razón Está elegante Está bueno Hágalo Los bolillos Así es Los bolillos de qué De pescado Y el pescado se llama Palometa Pescado Perrón Así es patrocinada Por mi compa Chaporrán Chaporrán Un saludazo Colomigo Chaporrán En el festejo Cumpleaños De mi compa Lencho Felicidades Gracias Gracias Mis amigos Que encuentro otros 49 más Gracias mis amigos Visítenos Visítenos Como dijo Compartan Compartan Ahí estamos mis amigos Muchísimas gracias Un saludazo al amigo Tío George Mira Todo lo que está perdiendo Tío George Miren La mesa de regalos Mi modo no que es Juanito Gracias